Venimos a visitar el complejo hospitalario de Burgos y básicamente a felicitar a todos sus trabajadores. Este es un hospital ejemplar, es un hospital que ha sufrido mucho, como todos nuestros hospitales durante estos dos años, pero que ha sacado lo mejor de sí gracias a todos sus trabajadores. Y cuando digo a todos sus trabajadores, digo a todos, de la dirección, al personal médico, a los jefes de sección, al personal de enfermería, a las supervisoras, a los celadores, a los TKs, a todo el personal que trabaja en este hospital y en nuestros hospitales, porque los hospitales son una empresa colectiva, los hospitales no son de nadie, no son de nadie más que de los ciudadanos de la comunidad y de los ciudadanos de Burgos. Las cifras de funcionamiento de este hospital y de seguridad son excepcionales. He de decirles que en las cifras de mortalidad están 17 puntos por debajo, 17% por debajo de la media del conjunto de SACIL, que tiene muy buenas cifras. Ocurre lo mismo con los reingresos después de cirugía, ocurre lo mismo con la ambulatorización de procesos. Es un hospital puntero que cuenta con tecnología puntera, en el cual la Consejería de Sanidad ha apostado por dotarle de la mejor tecnología. Hoy vamos a ver parte de ese equipamiento, el Da Vinci, el PET-TAC, la radiología vascular e intervencionista. Todo eso hace que los niveles de seguridad y de eficacia y de eficiencia de este hospital sean ejemplares en nuestra comunidad. Y queremos transmitir básicamente a la población, no que puede estar tranquila, sino que puede estar orgullosa, que puede estar orgullosa de todos y cada uno de sus profesionales, que puede estar orgullosa de un hospital que ha apostado por trabajar en equipo, por la modernidad, por renovar sus procesos de decisión, por controlar su calidad, por controlar sus resultados, por atender lo que es el centro de la actividad sanitaria, que son los pacientes. El centro de la actividad sanitaria son los ciudadanos. Lo que nos importa a quienes nos dedicamos a este oficio son los ciudadanos. No hay ninguna otra consideración que pueda estar por encima del mejor trato, el mejor cuidado a nuestros ciudadanos. De eso se trata. Y como en todas esas cosas, este hospital es ejemplar, yo creo que hoy era un buen día para venir y transmitírselo, transmitírselo a los ciudadanos de la provincia que pueden estar tranquilos. El hospital va a empezar a funcionar a pleno rendimiento ya en todos sus quirófanos esta semana. Todos hemos pasado por una situación muy difícil, estamos recuperando la normalidad poco a poco y no hay más que buenas noticias, mucho trabajo por delante, mucha esperanza y mucha satisfacción por la dirección y por el trabajo en conjunto del hospital. Con colombos del hospital de Burgos dijeron que los argumentos esgrimidos para justificar el no cumplimiento de la norma en cuanto a la prolongación de la vida activa de Carlos García Girón, además de ofensivos, eran faltos a la verdad. No sé qué puede decir o qué puede dar. Yo creo que no se trata... No hay ninguna persona aquí que sea más importante que nadie. Los argumentos que se han dado no son argumentos, son la norma. La norma plantea tres excepciones para la jubilación. Tres. Que no haya gente en bolsa, no es el caso. Que no es que se realice una técnica que nadie más pueda hacer, tampoco es el caso. O que se esté en una situación que le haga uno imprescindible, no es el caso. Nosotros no podemos saltarnos la norma. Nosotros tenemos que agradecer naturalmente a todos nuestros profesionales, también al doctor García Girón, su excelente trabajo, su dedicación a la ciudadanía. Pero nosotros lo que no podemos hacer es tratar a la gente de manera desigual, sea quien sea. Porque nosotros, entre otras cosas, no podríamos hacerlo sin caer en algo que es delictivo, que es la prevaricación. Y porque además sería injusto para decenas, centenares de profesionales que están en la misma situación. Nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie ante la ley. Nadie es más que nadie ante la norma. Es una norma que no ha elaborado este gobierno, que se elaboró en la legislatura anterior. Y nuestra obligación, y la vamos a hacer cumplir, es cumplir las normas. Y cumplirlas con igualdad. Con igualdad para todos. Naturalmente que tenemos que agradecer los servicios prestados a todos. Hay mucha gente que ha trabajado en este hospital. Muchísima gente, con muchísimo esfuerzo, con muchísima calidad. Pero lo que no podemos hacer es una norma para una persona. Eso, mientras nosotros estemos en el gobierno, no va a suceder. Sin embargo, desde el Partido Popular se ha pedido en la última semana, en dos ocasiones, el cese del director gerente por mala gestión, entre otras cuestiones, por esta. Bueno, mire, yo lo que diga el Partido Popular a este respecto, he de decirle que a nosotros no nos afecta. No nos afecta porque nosotros no reaccionamos a comunicados de partidos políticos. Nosotros reaccionamos a los datos asistenciales, a los datos de reclamaciones y a otros datos. ¿Cómo se mide la eficacia, la eficiencia, la calidad de la actividad hospitalaria? Se mide con sus resultados, los resultados de seguridad, sus resultados de eficiencia. Insisto, los resultados de estos hospitales están muy por encima de la media de nuestra comunidad. Y se mide también con el conjunto de reclamaciones que presentan los ciudadanos. Reclamaciones, por cierto, que están registradas. La última evaluación de la evolución de las reclamaciones en este hospital está publicada. Está publicada en la página de datos abiertos, es decir, ustedes pueden acceder a ella. Es de 2019, los resultados de 2019, donde este hospital crecía su número de reclamaciones el 30% y se situaba el segundo en número de reclamaciones de toda la comunidad. En número de reclamaciones por 10.000 habitantes y por actos sanitarios. ¿Usted o yo, entonces, protestar al Partido Popular? ¿Ha venido a todos a dar un apoyo explícito al gerente? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es bastante evidente. Nosotros estamos en un apoyo explícito, no al gerente, sino a todos los profesionales del hospital. A todos los profesionales que, mediante procesos selectivos, también han sido nombrados jefes de sección o jefes de servicio. Porque también tenemos que decir que no se puede desautorizar a unos profesionales que han concurrido a un proceso selectivo abierto que también está regulado por la norma. Los procesos selectivos no pueden ser digitales en los hospitales. Nosotros no nos presentamos a las elecciones ni hicimos un acuerdo de gobierno para mantener esa situación. En la norma en Castilla y León, norma, insisto, que no es de este gobierno, sino del anterior gobierno, se decía claramente que se deben de renovar los mandos intermedios cada cuatro años. Se debe de pasar por un proceso de selección con un proyecto, con un currículum y un proyecto que tú presentas para gestionarlo. Y el cumplimiento de esa norma es lo que nosotros estamos llevando a cabo. ¿Pero por qué es buena esa norma? Porque siempre es buena la renovación, porque siempre es buena la competencia, porque siempre es buena la objetividad. Eso es lo bueno. Las cosas no siguen igual, entre otras cosas, porque este gobierno no vino a hacer las cosas igual. Este es un gobierno de cambio. Este es un gobierno también de progreso. Es un gobierno que quiere aplicar la objetividad. Para aplicar la objetividad, lo que estamos haciendo, como han visto todos ustedes, es ser transparentes. Ser transparentes es publicar los datos. He de anunciarles que también estamos a punto de mejorar nuestro portal de datos abiertos en sanidad con resultados y con eficiencia. Es una ampliación del observatorio que llevamos trabajando en el dos años, que ha sido paralizado por la pandemia, como todos ustedes pueden entender. Pero que nos va a permitir saber también la calidad, los resultados, la morbid mortalidad en todos nuestros hospitales, en todos nuestros servicios. Ese es el progreso. El progreso es la objetividad, los procesos de mejora constante, el trabajo en equipo. La medicina hace ya mucho tiempo, hace ya mucho tiempo, que no es la medicina del doctor tal o del doctor cual. Es la medicina de los equipos, de los equipos, de servicios de cirugía, de digestivo, de oncología, de rayos, en los cuales la gente se especializa, busca sus mejores resultados, busca el mejor tratamiento. Eso es la medicina del siglo XXI. Es la medicina en equipo, la medicina que se evalúa, la medicina que busca la excelencia. Tenemos que agradecer a todo el mundo su trabajo, naturalmente que tenemos que agradecer a todo el mundo su trabajo, pero tenemos que estar con los tiempos también. Los tiempos cambian y los ciudadanos demandan de la sanidad pública el mejor tratamiento, el mejor resultado, la mejor efectividad. De eso es de lo que se trata. Las listas de espera también son importantes en el UBO, en algunos casos incluso excepcionales, tanto para una cita con un especialista como para una intervención quirúrgica. También hay quejas sobre la infrautilización del quirófano. Yo no sé si se plantean, o puede estar sobre la mesa ahora mismo, recuperar las peonadas o tomar alguna medida para que esas listas de espera para quirófano disminuyan. Y también para el otro asunto de las especialidades, porque Castilla y Burgos tienen, creo que en verano eran 27.000 personas esperando una cita con un especialista en el UBO, que es una cifra absolutamente extraordinaria. La lista de espera son un problema en el conjunto de la comunidad, derivado de una situación sanitaria excepcional. Es decir, no se ha vivido una situación de colapso y de necesidad de atención sanitaria como lo que se ha vivido estos dos años. No podemos juzgar la evolución de la lista de espera ni aquí ni en el conjunto de España sin tener en cuenta este hecho. Aun teniendo en cuenta este hecho, la recuperación de la actividad en el conjunto de nuestro sistema y también en nuestro hospital, es una recuperación que está prácticamente ya en la normalidad. Es verdad que tenemos que valorar los procesos de autoconcertación en este hospital y en todos. Exigir a nuestros profesionales, es difícil exigirles más, más de lo que han dado, pero intentar que a pesar del agotamiento mantengamos el mayor nivel de actividad. Entre esas cosas, una de las posibilidades es la autoconcertación. Saben ustedes que esta comunidad es la que menos concierta con la sanidad privada del conjunto de las comunidades de España. Esto lo dice también la estadística de gasto sanitario en España cuando se habla de privatización. Estas cosas simplemente uno no dice verdad. No solo lo dice verdad, sino lo dice una gran mentira, pero nosotros tenemos que utilizar todos los recursos a nuestro alcance para resolver el enorme problema de listas de espera que efectivamente ha planteado la pandemia. En eso, ahí utilizaremos todas las herramientas que estén a nuestro alcance, también de la manera más juiciosa posible. ¿Las peonadas pueden ser recuperarse? La autoconcertación es lo que se llama. Habla de respaldo total a la gerencia y aparte del hecho de que las listas de espera del hubo en junio eran las peores de la comunidad, junto con Salamanca, está el tema de que algunas de las decisiones de esta gerencia han sido denunciadas por el Colegio Médico ante los tribunales, otras han sido cuestionadas de nuevo por el Colegio Médico, por el Sindicato Médico, por profesionales de este hospital y por al menos 4.000 personas de esta ciudad. ¿Cuáles son las razones objetivas por las que respalda de forma total y explícita? Acabo de explicarle las razones objetivas. Lo que no es objetivo es la opinión de una persona. Lo que son objetivos son los números. Y en los números, insisto, en su eficiencia, en su seguridad, en sus niveles de actividad, teniendo en cuenta el impacto en esta provincia en concreto de la crisis del coronavirus, es en lo que basamos nuestro apoyo. Las opiniones personales, las opiniones sindicales. No conozco ningún sindicato que haya manifestado opiniones favorables a un gerente en 30 años de mi vida profesional. O sea, me caería casi de espaldas si viese esto. Pero son esas opiniones, son esos datos, son esos números los que nos llevan a tomar decisiones. Insisto, esos números en 2019, cuando nosotros llegamos con respecto a las reclamaciones, cosa absolutamente objetiva, que nosotros no manipulamos, efectivamente nos obligaron a tomar una decisión, a tomar una decisión sobre la dirección. Hombre, déjennos que en dos años, habiendo gestionado la crisis sanitaria más difícil, tengamos un poco de paciencia en la consolidación de los proyectos. Los proyectos no cambian un hospital de hoy para mañana. Un hospital no es una lancha fuera a borda, un hospital es un portaaviones. Cambiar el rumbo de un hospital no es una cosa que se hace de la noche a la mañana, ni se hace ni mucho menos en medio de una crisis como esta. Por tanto, no nos van a mover los intereses personales de nadie. Este gobierno no cede a este tipo de cuestiones. Y naturalmente este gobierno ha dicho muchas veces, muchísimas veces, y lo repite hoy, que la justicia naturalmente es una garantía para todos, para todos. Y la gente que crea que están vulnerados a sus derechos, tiene perfecto derecho a recorrir a la justicia. Y cuando los tribunales hablen, nosotros nos pronunciaremos. Aunque han dicho que no reaccionan ante comunicados, el sindicato médico publicaba o mandaba ayer un comunicado en el que decía, no toleraremos ningún cambio que deteriore la asistencia. La unificación, disgregación de zonas básicas disminuye las plazas médicas. La ausencia de médicos en los puntos de atención continuada, es decir, las urgencias. Y la presencia significa atención a través de una pantalla. ¿Sí que van a reaccionar ante este comunicado? Ese comunicado, hasta donde yo quiero recordar, se refiere a la atención primaria en el conjunto de la comunidad. La atención primaria en el conjunto de la comunidad necesita una reestructuración y una reforma urgente en lo que están de acuerdo todas las sociedades científicas que se dedican a la atención primaria. Todas. No el sindicato médico, las sociedades científicas. Hay que saber distinguir entre las defensas legítimas del interés de un colectivo y las opiniones científicas, el interés de la ciudadanía y el interés de la salud pública. Son dos cosas diferentes. Hay organizaciones que se dedican a defender legítimamente el interés de un colectivo. Y nosotros tenemos que escucharlas, pero tenemos que saber qué es lo que defienden. Y no confundir lo que es la defensa del interés legítimo de un colectivo con la defensa del interés de la salud de todos, de la sostenibilidad del sistema para todos y de la mejor asistencia a los ciudadanos. Quien evalúa la calidad científica de nuestra asistencia son las sociedades científicas, que agrupan a muchos más facultativos, agrupan a todos los facultativos que se dedican a la atención primaria. Y son ellos quienes han dicho que esto es necesario y que esto es urgente. Pero es que lo han dicho las sociedades de enfermería, las de medicina y la inmensa mayoría de quienes se dedican a esto. Dar patadas para adelante no es una solución. No hemos llegado hasta aquí de la noche a la mañana. No hemos llegado hasta aquí, nos hemos acostado con un sistema sin problemas y nos hemos levantado con un déficit de profesionales de la gente cantidad que tenemos. No hemos llegado hasta aquí de ayer a hoy. Hemos llegado aquí después de 30 años, 30 años de una manera de gestionar la sanidad, la atención primaria, que necesita, necesitaba y necesita hoy ya urgentemente tomar medidas. Mentir a los ciudadanos no es una opción. Nosotros nunca hemos mentido a los ciudadanos. Nunca hemos prometido, ustedes me habrán visto aquí antes en campaña, no hemos prometido nunca, nunca cosas imposibles. Y no vamos a mentir a los ciudadanos. Y no es una opción mentir a los ciudadanos. Tenemos un panorama por delante de jubilaciones, de falta de profesionales. Hemos tomado medidas, sí. Este gobierno, este gobierno, ha incrementado las plazas MIR un 50%. Un 50%. ¿Dónde estaba el sindicato médico? ¿Dónde estaba el sindicato médico hace dos años? Cuando eran un 50% menos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién no tomó esa decisión? Es verdad que hay que tomar decisiones a largo, porque hablan de parches. Claro, las decisiones a largo es el incremento de las plazas, es el incremento de la formación. ¿Quién ha tomado esa decisión? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién la ha tomado en esta comunidad? ¿Quién ponía parches y quién ha tomado decisiones a largo? Nosotros afrontamos la situación, tomamos decisiones a largo, tomamos decisiones estructurales. Quien no las tomó, es quien tendrá que dar esas explicaciones. ¿Cree que sus socios de gobierno están intentando utilizar la sanidad para un posible adelanto electoral, para justificarlo? No lo creo, ni creo que eso es así, ni creo que los ciudadanos entenderían tal cosa. No creo que es así, entre otras cosas, porque hace una semana hemos aprobado una PNL conjunta que deja bien claro, bien claro, que vamos a seguir avanzando en este trabajo que estamos haciendo. Y lo firmamos los dos partidos que sujetamos el gobierno. Y esa proposición deja bien claro los denodados esfuerzos de la consejería por tomar las decisiones correctas en esta situación. Por tanto, no creo que esto sea así. No creo que hay que confundir oponiones individuales o locales con la opinión de quienes sustentan al gobierno, que son los dos grupos mayoritarios, que suman la mayoría de la Cámara, el Grupo Popular y Ciudadanos. Y el presidente, que reiteradamente ha manifestado, como manifiesto yo, su compromiso con la mejora de la calidad de la atención sanitaria en nuestro mundo rural y en el conjunto de la comunidad. Lo siento. Solo una más, una más. ¿Qué se va a hacer por calificar el clima laboral de este hospital que está muy crispado? Lo que vamos a hacer, entre otras cosas, es reconocer a todo el mundo su esfuerzo, su trabajo, su dedicación. No entrar en las guerras personales, no entrar en las descalificaciones personales. Seguir trabajando, seguir trabajando duramente. Y decirle a todos nuestros trabajadores que apreciamos su trabajo y que lo apreciamos de verdad, la de todos. Y que no hay nadie, nadie, ni en este hospital, ni en ninguna parte, que sea más que nadie. Y que aquí el esfuerzo de todos, el de todos, todos y cada uno, hay que reconocerlo. Eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias.